La risa, el mentira no va a cumplir Es fácil tener un trajo, o cubrir una traición O cubrir en un lugar, la suerte de una pasión Pero no es más importarse, no es que todo el mundo es mejor Cuando también amarramos al valor del corazón Varón, va a quererte mucho, varón Parece arte en el viejo varón Y olvidar a graciosos porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te prohibirá ser respirador Vamos, mi loja sentí esta Mi loja piso con seducía, mi loja de vocación Mi loja para que nunca la cancés en tu balcón Para que llegues con la noche y te vayas con el sol A veces te sigue a veces, o para que grita el pequeño varón Yo lo quiero hacer mucho, varón Para desearle el viejo varón Mandar a graciosos porque ya, ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, pero tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque su risa haberme tirado tus pies No Gracias.